hola esta vez vamos a preparar una tica y deliciosa sopa de corbata o como algunos lo conocen sopa de moño o de moñitos una sopa aguada y bueno se le llama aguada por el procedimiento de ese caldito delicioso con el que lo vamos a preparar y bueno en un sartén previamente calentado vamos a vertir un poco de aceite esta es la pasta que voy a estar utilizando tú puedes utilizar la pasta de tu gusto pero esta vez voy a utilizar esta pasta corbata o ball type y bueno el sartén con el aceite ya está caliente y vamos a vertir la pasta vamos a vertirla totalmente yo solamente estoy utilizando un paquete y bueno vamos a dejarlo un poquitito y después vamos a empezar a volver a mover esta pasta de un lado para otro de modo de que quede dorada hay dos maneras de preparar esta sopa aguada una es frita de esta manera haciéndola dorada y otra es hervida así que al final te voy a explicar cómo hacer esa sopa aguada hervida y bueno ya está agarrándose color doradito el que necesitamos para esta rica sopa así que vamos a bajar el fuego completamente o si no vamos a poner la cacerola a un lado porque vamos a preparar un caldillo o un consomé que vamos a poner en nuestra sopa aguada y bueno aquí tengo media cebolla dos tomates chicos o uno grande y también tengo un diente de ajo y trozos de apio vamos a formar esta salsa vamos a ponerla a licuar si tú la quieres dejar chanqui o sea con los pedacitos la puedes dejar así o lo puedes licuar totalmente yo estoy poniendo la sal es sal del himalaya por eso es de comida rosada pero tú puedes utilizar la sal que tú tengas en casa y también si tú quieres ponerle consome de pollo en polvo también lo puedes hacer y bueno aquí está nuestra sopa ya está dorada totalmente y bueno le voy a poner unas ramitas de atlo puedes poner en las ramitas de perejil también si tú las tienes esto deja al gusto la verdad que le da un sabor muy esquisito muy delicioso ahora vamos a vertir el caldillo que preparamos en la pasta y bueno vamos a tapar y vamos a dejar a fuego medio que se comience a cocinar vamos a dejar que hierva muy bien que se empiece a cocinar y la manera que vamos a saber que está lista es cuando la pasta está blanda de manera que no quede cruda así es que bueno esta sopa ya está lista y vamos a deleitar aquí está el resultado de esta sopa la verdad que queda muy deliciosa tú le puedes poner vegetales mixtos tú le puedes poner lo que tú quieras de vegetales y pues ahora te voy a explicar cómo se hace la sopa aguada hervida y bueno igualmente ponemos en el sartén un poco de aceite pero esta vez vamos a poner primero el caldillo que hemos preparado vamos a dejar que se cocine muy bien y una vez que esté hirviendo ahí podemos poner la pasta la pasta de nuestro gusto y bueno es ni el mismo resultado solamente que una es dorada y la otra es hervida así es que espero que te haya gustado esta receta te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todo y espero que disfrutes esta rica sopa la verdad que te la recomiendo para esos tiempos de frío bueno a mí también me gusta el tiempo de calor nos vemos hasta la próxima chao